Dicen oh por Dios tus formas de brillar, ven y unamos nuestras manos por igual. Tú sabes que me detuviste al pasar, y ahora vuelvo a ver tu baile una vez más. Y te miro, miro, miro sin parar, me gusta tu estilo circular. Tú me haces, haces, haces solo sal, y ahora vuelvo a ver tu baile una vez más. Y dices, báilame, 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 oh oh, que nunca he visto a que no seas loco, no lo haces tú. Dicen, muévete, 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 ya termina, haré que lo hagas otra vez. Dicen oh por Dios te miro, cantina, mi amor directo a mi debes mirar. Y con tu fondo he bailado sin parar, y ahora suplicas ver mi baile una vez más. Y te miro, miro, miro sin parar, me gusta tu estilo circular. Tú me haces, 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 soy osa, y ahora vuelvo a ver tu baile una vez más. Y dices, báilame, 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 oh oh, que nunca he visto a que no seas loco, no lo haces tú. Dicen, muévete, 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 ya termina, haré que lo hagas otra vez. Dicen, báilame, 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 oh oh oh, que nunca he visto a que no seas loco, no lo haces tú. Dicen, muévete, 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 ya termina, haré que lo hagas otra vez. Báilame, 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 oh oh, que nunca he visto a que no seas loco, no lo haces tú. Dicen, muévete, 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 ya termina, haré que lo hagas otra vez. Dicen, báilame, 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 oh oh, que nunca he visto a que no seas loco, no lo haces tú. Dicen, báilame, 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 ya termina, haré que lo hagas otra vez, otra vez. Bye. Bye. Bye.